¿Cómo, cómo, güey? Pues tenemos que agarrar esa madre si no agarrábamos el otro, estúpido. ¿Entiendes? You're so inteligente. Tenemos 40 segundos para matar a esos dos güeyes o agarrar la bandera que está ahí en medio. No, te pateo. Te parece si te pateo. No, güey. Mira, 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 mira. Es estúpido. ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! No lo vi, güey. Pues abre los ojos, güey. ¡Ahí están! ¿Lo tienes? ¡No! 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 Vato, acabo de... Pues sí, ahí estaba, güey. Te voy a patinar, güey. ¿Puedes, por favor, centrarte en la misión? Sí, güey. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Concha de tu madre! Está donde se mató el otra vez, el güey. ¿Dónde está? ¡Ahí! Ese güey. Ese güey. Nada, 4. 0, 4. Están del lado izquierdo. Están del otro. ¡Aquí están! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Ahí está enfrente! ¡De mi cadáver! ¡Está enfrente de mi cadáver! Bueno, captura esas cosas y no... ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡¿Dónde está, güey? ¡Vete a la bandera, imbécil! ¡Vete a la maldita! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mamá! ¡Qué güey! ¡Como te, ¿no? Mira, ya va a entrar una mina. ¡Ahí están! ¿Qué tal? ¿Cómo me va a explotar? ¿Quién me está disparando? ¡Güey! ¡Hay fuego aliado! ¡Tenemos una bazooka! ¡No! ¡Pum! ¡No, mamá! ¿Cómo no le di, güey? ¡Eso es ilegal! ¡No! ¡Chica, está tomada! Charlie, cuidado que están allá enfrente. ¿Lo mataste? ¡Eso es todo! ¡Con una bazooka! ¡Huevo! ¡Ya, boludo! ¡Güey! ¿Por qué vas con las... ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi vida! ¡Una bebé! Pues debíamos que valimos verga los dos juntos, ¿no? No me digas. Ah, pero tú fuiste la última muerte, güey. Mira, qué chingón. ¡Pau! Ahora sí te iba a decir algo, ¿va? ¿Según? ¿Me prometes que no se lo vas a decir? ¿Te estás dando su exnovia? Hola, soy el Teo de abajo de la pantalla. Solamente para robarte unos cuantos segundos. Y después seguimos con el video. Quiero recordarte que unos amigos y yo estamos haciendo un podcast. Llamado La Palomera. Acá abajo en la descripción te dejo el link del canal y el link a Spotify para que vayas a escucharnos o en YouTube también nos veas. Estaría muy cool que te los checaras, que nos apoyaras. Póntelos mientras estás haciendo tarea, mientras estás lavando trastes, mientras estás jugando. Yo qué sé, pero póntelos. Es tan interesante. Y lo segundo, que también si te gusta mi contenido y quieres más, acá abajo en la descripción también encontrarás el link a mi canal secundario y a mi Instagram. Donde también subo bastante contenido extra a lo que subo aquí en este canal. Así que estaría también muy chido que me apoyes solamente yendo, clicándole y suscribiéndote y darle en seguir. Son dos cosas súper sencillas. Son gratis, no cobro todavía. Y no te cuesta nada, así que por favor, estaría muy cool que lo hicieras. Y ya ahora sí me callo y sigamos con el video. ¿Dónde estás? Ya ponle listo, estúpido. Cálmate, le estoy poniendo a jugar de nuevo, chinga. ¡Que saliste, imbécil! No mames, ¿cómo vas a salir? Ya cállate, ya cállate y ponlo. Ay, güey, qué pedo. Güey, aparecí de la puta nada cuando ya estaban empezando a disparar, güey. ¡Imbécil! Aparecí de la nada, güey. Aparecí cuando ya había comenzado la puta partida, güey. ¡Uf! Los maté a los dos, maldito imbécil, güey. Te moriste de la nada. Güey, aparecí cuando ya comenzó la partida, güey. ¡No mames! ¡Pum! Me aventó una mierda esa naca. ¡Pum! Joder, mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! ¿Cómo, madre? ¿No te vas a morir, mujer? ¡Maldita! ¿Quién quieres que te ayude si tú lo haces todo, güey? Vato, ¿dónde estabas? Ahora me dejaste solo con su morra. ¡Ayuda, ayuda! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Taca, taca, taca! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Pah! ¡Ah! ¡Bravo! Te sigo. Te voy a seguir a ti, güey. Te voy a seguir a ti, a ver qué perro. Vamos a ver, te sigo. ¡Ahí está uno! ¡Oh! ¡Dead! Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está. ¡Uno, güey! ¡Es un inglés! ¡Wey! Estamos comenzando, güey. ¿Qué estás haciendo? ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Mátalo, Charlie! ¡No, mami! ¡A ver, éramos dos disparándole, güeyón! ¡Güeyón! ¡Oh! Venía como pinche ratero venezolano. ¿Dónde está el otro, güey? ¡Datrás de mí, conmigo! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Oh, lo maté con el... Con la puta hacha, güey! Ya, cabronable, bien. Aquí llegó el Charlie. Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, qué pedo. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Güey, no tiene ningún tipo de sentido. No, mami, te mueres, güey. Pero, ¿viste eso? Una baja ilegal, güey. ¿Por qué ilegal? Pues ilegal, güey. Ni le pegaste. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Me dejas en evidencia. Van ganando. Sí, ya sé que van ganando, imbécil. Puedo ver el maldito marcador. Mira, 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 mira. Viste, viste, viste. ¡Pum! Perro. Sí, güey. Si lo pasas corriendo como perro, güey. Calvi, quédate quieto, chamaco. ¡No! ¡Esparale! ¡Dispárale! 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 ¡Que le disparen! ¡Aaah! ¡No! ¡Te mato! ¡No! ¡No! ¿Otra? ¡Chico, tu madre! ¡No! 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 ¡No!